Música Entonces, él dijo, nosotros, el entrenador que hace, convence, si pudiéramos decir en una palabra que hace el entrenador, diríamos, mire, el entrenador se dedica a convencer. A ver, Fabio dijo, y yo lo, esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo y cuando alguien la separa a la cicatriz, vos decís, ah, mirá esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocás. Eso es una verdad, es un peso, vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco, si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que te hace importante cuando ganás es lo mismo que te hace inútil cuando perdés?